Si es que ya te vas, no lo pienses más, pues lo puedes hacer No voy a llorar, no voy a sufrir, otro amor buscaré Entregue mi amor y sin condición, nada a cambio esperé Pero a ti mujer, nada te importó y ya todo acabó Si te quieres marchar, no te voy a detener, amor nunca se olvida, tiendelo bien mujer Si te quieres marchar, no te voy a detener, amor nunca se obliga, tiendelo bien mujer Tú pensaste que yo te iba a rogar, te equivocaste amor Con mi corazón allá, si hablan bien o mal, creo que esto es lo mejor Si es que ya te vas, no lo pienses más, pues lo puedes hacer No voy a llorar, no voy a sufrir, otro amor buscaré Si te quieres marchar, no te voy a detener, amor nunca se obliga, tiendelo bien mujer Y si te quieres marchar, no te voy a detener, tiendelo bien mujer Y si te quieres marchar, no te voy a detener, yo no te rogaré Y si te quieres marchar, yo no te rogaré Te quieres marchar, no te voy a detener, el amor nunca se obliga, tiendelo bien mujer Tiendelo bien mujer Si te quieres marchar, no te voy a detener, tiendelo bien mujer Posa Don Pollo, Don Pollo Don Pollo ¡Eso, eso! Y así se baila y se goza En Dimatías Romero Y en la villa de San Juan y Jove ¡Vaya! Si te quieres marchar no te voy a detener El amor nunca se obliga a ti en el obvio en mujer Si te quieres marchar no te voy a detener El amor nunca se obliga a ti en el obvio en mujer ¡Sabrosito, sabrosito para bailar auténticos!